Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y estoy aquí en el APEC 2016. Hemos venido un rato a hacer un poco de contenido para RPP, Conexión Familia.com y de paso también aprovechamos que estamos aquí en Facebook Lounge para ver y conocer un poquito las innovaciones que Facebook trae aquí al APEC 2016. Vas a tener un video en 360 grados de lo que hay aquí dentro. Recuerda que puedes darle vuelta al video, estamos en 360 grados. Lo que estás viendo en este momento es el área en donde viene la gente a relajarse un ratito, viene a crucear, a descansar, a tomar algo, no sé si hay snacks, que hay café. Dale la vuelta al video para que puedas ver todo esto. Vamos a entrar ahora al tema de Facebook Innovation. Y aquí, acá nos topamos con cosas interesantes como el proyecto internet.org, inteligencia artificial, que te llamó la atención a los de Oculus, asumo. Muy bien, estamos en este pabellón de inteligencia artificial de Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y aquí viene el tema del reconocimiento de imágenes que uno puede ver a través del monitor. Básicamente lo que hace la inteligencia artificial es determinar lo que el dispositivo tiene enfrente para saber o conocer un poco cuáles son los objetos o personas o actividades que se vienen desarrollando en la toma. ¿Lo que hace la cámara? ¿Reconoce el objeto? Reconoce el objeto, aprende, digamos, con parte de la idea acá es que no estamos solo, esto no es solo input programado, sino que la máquina aprende con cada input. Claro, pero ¿qué es el año que aprende? O sea, profundidad, superficie, ¿qué? Aprende a reconocer formas, patrones, y sí, es una imagen tridimensional. Acá puedes ver cómo segmenta la imagen, cómo piensa la máquina, cómo compara, ¿ves? Nodes, va comparando con diferentes objetos y llega... Y a la deducción de que es un conejo lo que está viendo. Exacto. O sea, la máquina no es que aprende, sino que asimila información. Asimila información. Con cada input la máquina aprende también. Ah, ok, pero hay que notar un cambio acá. Porque cuando se va moviendo esto, va interpretando diferentes cosas hasta que llega el punto en entender realmente lo que hay. Cuando pusiste la mano, viste que te dijo Thinker, ¿no? Ah, ok. Entonces, claro. Claro, Computer Keyboard, claro, lo está leyendo de esa manera. Claro, interpreta lo que ve, pero tras una serie de observaciones que hace sobre los cambios. Y esto es la base de soluciones mucho más sofisticadas, como por ejemplo, permitir que personas, que ciegos puedan... Permitir leer el internet, leer imágenes para... O sea, esto se puede transformar en un speech... Esta es la base de otros productos que, digamos, vamos a ver en el futuro. Claro. Esta otra experiencia es... nos reconoce 80 razas de perros. Específicamente razas. Exacto. ¿Se me conoce a esa señora? Ah, sí. Claro, y automáticamente ahí va a salir el perro. Ah, el... Exacto. Es un poco la... Ah, son conceptos... Claro. ...agresivos. O sea, la idea es que al final de cuentas también sea una plataforma en la que la gente puede añadir información para que la máquina siga aprendiendo. Exacto. Las aplicaciones, de vuelta, tanto esto como en la tecnología, en la realidad virtual, estamos construyendo la plataforma, construyendo la tecnología. Las aplicaciones pueden ser presentes. En esta consola, la máquina, tú puedes pedirle a la máquina de información sobre la foto, la máquina interpreta. Está en el SYNC, ¿no? Está en la... Ajá. Entonces, esto es un poco... es la base de soluciones como... Claro. Y hay un segundo feedback que justamente le permite aprender a la máquina con mayor precisión. Tu base educando, exacto. Claro. Claro, en base a ese tipo de respuestas. Una aplicación práctica de esto es, por ejemplo, los channels, ¿no? Los bots que están apareciendo cada vez más, siendo desarrollados cada vez más en Messenger, ¿no? Claro. Que permite interacciones con Brasil. Yo veo en Brasil, durante las Olimpiadas, varios medios utilizaron estos bots para ofrecer información sobre los resultados de las Olimpiadas. Hay bancos en Perú, en Europa. Sí. Donde tú podés... no, pero hay... para servicio al cliente, o sea, Aerolínea lo van a usar. Exacto. Lo están usando ya. Es un poco una aplicación, digamos, algo que está pasando ya. La idea, digamos, como yo veo todo esto es, digamos, es un poco asomarse al futuro, a un futuro no muy lejano, un futuro, digamos, bastante próximo. Es un futuro más probable, digamos. Desde la visión de Facebook. Claro. Más o menos cuánto tiempo demandó el desarrollo de la tecnología? O sea, estamos hablando de... Tenemos un laboratorio, no sé exactamente, pero tenemos laboratorios que viene trabajando en estos proyectos específicos, tanto inteligencia artificial como conectividad desde hace años ya. Claro. Lo que pasa es que mucha gente puede creer que este tipo de experimentos o búsquedas son para uso comercial y no necesariamente tampoco. No, no necesariamente. Claramente conectividad no es para uso comercial o los proyectos de conectividad que Facebook está desarrollando. En realidad virtual sí, es un proyecto comercial, ojo, es un proyecto que está disponible comercialmente. Pero, digamos, quiero... En mi visión es algo que de mayor... Estas son las tecnologías que van a dar forma al tipo de comunicación e interacciones que las personas van a tener en un futuro no muy lejano. Por supuesto. Entonces, esa es un poco la apuesta. Aparte de la asistencia, piensa en la accesibilidad. O sea, va a mejorar la experiencia del usuario, la productividad de algunas empresas o servicios que incorporan en este tipo de... Claro. A ver, vamos a ver aquí la Áfila. Bueno, no tenemos a la Áfila de verdad, pero tenemos un modelo de Áfila. Esto es su modelo a escala. ¿Cómo saben, Áfila? Hizo el primer vuelo para pruebas exitoso. Es este vídeo que estamos publicando en esta pantalla. Lo hizo en fin de junio en el desierto de Sonora, en Arizona. El avión es diseñado desde cero por un equipo de ingenieros de Facebook. Es de fibra de carbono. Hay unas piezas acá que podemos mostrarles. Es extremadamente leviano. Sí, claro. Tiene la envergadura de alas de unos 737. Es enorme, pero pesa una tercera parte de un auto utilitario comercial. La propulsión es solar. Tiene células en la parte de encima. Y está diseñado para volar por periodos de hasta tres meses. Ah, porque la autonomía se alimenta permanentemente. Se alimenta. La idea es, el plan, si venís a estar aquí, es que varios de estos aviones vuelen sincronizados en una región remota. En Loreto, en el norte de Perú, donde hay problemas de conectividad. Se va a recibir la señal de internet desde una central terrestre a través de ondas milimétricas. Se van a comunicar entre ellos por láser. Van a compartir el internet entre ellos por láser. Y van a hacer llover el internet en aldeas, en regiones. O sea, son casi como, funcionan como repetidores de servicio. Como antenas repetidoras. En las regiones, hay varios obstáculos, varios motivos por los cuales, en nuestra lectura, hay 4 mil millones de personas desconectadas. Uno tiene que ver con barreras económicas, el coste. Otro tiene que ver con, digamos, algunas personas que no han tenido la experiencia de periódica, no entendiendo cuál es la utilidad para ellas. Y el tercero es infraestructura. Hay regiones donde directamente son muy inaccesibles. No llegan las empresas o no tienen interés comercial en llegar. Queremos, Acula es una respuesta para esas regiones. Y hay muchas en nuestra, en América Latina. Hay en Brasil, hay en México, claramente en Perú también. Y este es el material con que está... Y esto es todo fibra de carbón, es extremadamente ligero. Es una... Esta es una de las cápsulas de la... Una de las cápsulas de los motores. Fíjate lo que pesa. Es realmente liviano y extremadamente resistente también. Ayer anunciamos que... Y sobre todo aerodinámico, ¿no? Porque con este peso... Exacto. Que se puede desplazar sin problema. Acá tenés una foto de uno de los modelos. El ensamblaje, el desaporte es así. En una planta en Inglaterra. Y... Es... Es un peso. Son todos proyectos de largo plazo, realmente. O sea... Y esta es la primera plaza. El... Estamos testeando en estos... A partir de junio los sistemas de navegación. Se están incorporando ahora los sistemas de transmisión de internet. Ayer se hizo una prueba... Se hizo una prueba... Desde una avioneta, ¿no? Desde Aquila. Y se logró una comunicación como de 18 kilómetros. Ah, buena cortura. Es básicamente lo que va a conectar con un drone con el otro. Claro. Se logró esa comunicación a través de este láser. Esos son los sistemas parecidos a los sistemas de transmisión de láser. Este video... Está siendo transmitido desde aquel... El sensor hasta este. Y si... Bloqueamos... Si bloqueo acá... Entonces se para el video. Ah... Ok. Esa señal está siendo... La transferencia es de esos dos puntos. Entonces... Exacto. Entonces, es tecnología... Que está siendo... Y es un video buen bitrate. O sea, la cantidad de información que deben estar mandando es bastante alta. Esa es un demo de la tecnología. Y después está Free Basics, que es otra de las iniciativas de conectividad. Que está... Hemos implementado ya en más de 50 países, incluyendo Perú. La idea es que tenga la gente acceso a Internet a través de fonos o teléfonos... Feature Fons o barato. De la misma forma que el drone está diseñado, pensado para las zonas remotas donde no hay cobertura. Ahora, Free Basics es la solución o una de las soluciones que Facebook ha pensado para las regiones donde las personas tienen cobertura de celular, pero no tienen acceso porque es muy caro. Claro. Porque no tienen conciencia de la utilidad. Entonces, lo que se hace son acuerdos con operadoras para que ofrezcan una serie de servicios básicos de Internet gratuitos, como una primera experiencia de conectividad para que las personas toquen la conectividad, entiendan para qué les sirve. Y en el tema del espacio aéreo, ¿cómo lo administran las naciones? Estamos trabajando, es muy pronto todavía, estamos trabajando con las autoridades internacionales y locales, regulatorias. Está diseñado para volar a 60 y 70 mil pies de altura. O sea, muy por encima de vuelos comerciales. Que son 40 mil. Sí, claro. Entonces, la idea es evitar que vuelen una... Entonces, también porque el cono de cobertura es más comprensivo. Sí, aparte, es decir, no, pues igual, o sea, no hay ningún problema de salud ni nada. Pero, digamos, a la hora de implementarlos en la práctica, todo eso va a ser claramente coordinado con las autoridades. Ese es el segundo módulo. Y el tercer módulo tiene que ver específicamente con realidad virtual. Si quieres venir, vamos a ver. La ventaja, la ventaja común. Y acá lo que tenemos son tres estaciones de Oculus Racer. Hay varias configuraciones. Hay el Gear VR, desarrollado, comercializado junto con Samsung. Esta es la más avanzada. No sé qué generación es, pero es como State of the World. Lo que estamos mostrando son tanto las experiencias activas como algunos juegos. Claro, lo que está en los monitores es lo que ellos están viendo en ese momento. Y hay, no sé si, pero hay juegos que son insectos de... Se acabó la música. Es realmente impresionante. Tienes hasta el sudor, ¿no? Estás cansado de que te corren botas de sudor por delante de los ojos. Guerra. Y esto sí es tecnología que va a tener aplicaciones en educación también. Sí. Impacto en salud, en inmobiliaria. Sí, claro. En comercial, supongo que también hay una experiencia de e-commerce, ¿no? Sí. Puedes entrar a una tienda, recorrer una tienda. Sí, claro. Ya incluso, bueno, incluso este video que está en 360 apoya un poco el tema de trabajar con este tipo de contenido también. Sí, claro. Sí, claro. Sí, igual parece una esencial. No, sí, son cosas que en el mercado. ¿Ponibles? ¿Ponibles? Van a evolucionar mucho en los próximos años. Pero no, pero no. Es que no son ya. No son ya. No son ya. Muy bien. Es un poco la experiencia que hemos tenido. Estuve aquí en el lounge en ese momento. Dale vuelta al video. Y como ves, también tenemos Wi-Fi aquí. Podemos estar relajados un ratito. En verdad, está bastante bueno. Muy bien. Eso es un poco lo que quería mostrarte. Es el pabellón de Facebook aquí en el APEC 2016. ¿Qué te pareció? Dale pulgar arriba si te gustó. Compártelo en tus redes. Comenta aquí debajo. Y también suscríbete en mi canal de YouTube. Y youtube.com.es. Gracias. Gracias. Gracias.